El Corte Suprema de Justicia, el proceso especial pues que se iniciaría para su extradición. De esa manera pues se inicia un proceso, cinco de ellos se presentaron a las oficinas de la Agencia Antinarcótico de Estados Unidos, y se inició la coordinación para una salida, una entrega voluntaria, para lo cual pues la Fiscalía de Manhattan autorizó un salvoconducto especial para que ellos pudieran entrar a Estados Unidos en vista, que ellos no tienen una visa autorizada para entrar a los Estados Unidos.